Adelante. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la sesión número 10 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las 4.25 del día 7 de abril, les doy la primera bienvenida. Por lo que pido a la regidora, Beatriz, que nos haga favor del proceso de asistencia. Con mucho gusto, Carina González Pérez. Presente. Mireia Franco Barra. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Francisco Javier Aceres Saldrete. Presente. Ramón González González. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Imairo Larga García Gómez. Presente. Lincoln, presidente, que se encuentran presentes todos los servidores que conforman la comisión. Gracias. Le pido, por favor, que lea la orden de la ley. Con mucho gusto. Punto número uno, registro de asistencia y declaración del coro. Punto número dos, propuesta del orden de la ley y en su caso aprobación. Punto número tres, solicite la maestra Carmen Leticia Moa de Anda, director de arte y cultura para apoyar a un ciudadano para participar en un concurso de canto a nivel nacional. Punto número cuatro, la licenciada María Lucia Elena Flores Rentería, director de educación, solicita, se autorice ejecutar el presupuesto del proyecto cuarenta y seis, excelencia educativa, por la cantidad de hasta trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos pesos, así como la realización de algunos eventos. Punto número cinco, solicito, solicito por parte de la directora de educación, María Elena Flores Rentería, para que se otorgue apoyo económico para ahorrar algunos planteles educativos. Punto número seis, puntos varios, punto número siete, clausura. Es cuatro. Muchas gracias. Gracias a la directora de Agricultura a cargo de la maestra Carmeneticia Mora, se nos está solicitando el apoyo a un chico de Campilla de Guadalupe, donde nos va a representar como municipio de Cepatica en la voz de México. Tenemos invitada a la maestra Leti, por si gusta, si lo ven a bien, levantar su mano para dar el uso de la voz. Gracias. ¿Algo que quieras de la maestra? Gracias. Tenemos la solicitud de un ciudadano en una estandilla de Guadalupe, el alumno de nuestros talleres de canto, que ha sido convocado para participar en un concurso nacional de canto. Nos pide un apoyo económico. Gracias. ¿Algún comentario? Gracias. Gracias. Bueno, yo estoy a favor de apoyar en todo lo que tiene que ver de arte, cultura, educación. De hecho, desde que se aprobó el presupuesto, fui un día en el posicionamiento de aumentar el presupuesto que se destina a arte y cultura, ¿no? Lo que estuvimos insistiendo, solamente que aquí sí, una vez aprobado el punto, que nos tenemos de tarea el tema de las reglas de operación, ¿no? Las reglas de operación para poder hacer limitación. A lo mejor hay talento allá afuera que lo hemos descubierto y evitarlo que se acerque a las oficinas de la Dirección de Agricultura para que puedan encontrar el apoyo para todas y todos. Gracias. La norma nacional que es aparte la tenemos cubierta con nuestra oferta de talleres al público en todas las delegaciones, en distintas colonias y en la Casa de la Actividad para el conocimiento de todos. Gracias. Perdón, ¿no quiere decirse la cantidad con la cual se estaría apoyando? Sí. 3 mil pesos. 3 mil pesos. ¿Algún otro comentario? Si lo ven a mí, por favor, de levantarse con mi mano para probar. Gracias. ¿Sí? ¿Está la siguiente foto, por favor? ¿Un foto número 4? La licenciada María Lucerena, director de Educación, solicita se autoriza ejecutar el presupuesto del proyecto 46 de excelencia educativa por la cantidad de hasta 344 mil 600 pesos, así como la realización de algunos eventos. Gracias. De parte de la dirección de Educación, a cargo de la licenciada María Lucerena, se nos pide que aprobemos o que autoricemos el proyecto número 46 de excelencia educativa. Dicho proyecto forma parte de la cantidad de hasta 344 mil 600 pesos. Este techo presupuestario es para la realización de tres eventos. El primero de ellos es la celebración del Día del Maestro, que como ya sabemos, pues es un evento tradicional ya de nuestro municipio que se hace anualmente, cuestiones de pandemia no se pudo llevar a cabo. Y qué mejor que ahorita, después de este periodo de tres años de los maestros, pues han sido muy afectados emocionalmente de todos los sentidos, así como los alumnos, los padres de familia, pero es alguna manera de regalar un instintivo, de reconocer el alto trabajo de los maestros. Entonces, por ello, somos solicitados para el evento del Día del Maestro y también dicho presupuesto es para el reconocimiento a docentes por años de servicio y una colocación de ofrenda que se hace también anualmente el 15 de mayo. Y también para el día, el mes de junio, realizaríamos el premio a la excelencia educativa. Es por eso que se nos está pidiendo la autorización de aprobar este techo presupuestario para la realización de estos tres eventos. Gracias. Presidente, entonces sí quedaría de esa manera, pues, parte de la comisión se apunta, pues, el hogar de la capital y hasta el punto está en la realización de los eventos que ya se tienen en un servicio. Entonces, en vez de así como la realización, en la realización, ya estos tiros son especificados con fechas y el nombre de cada uno de ellos, ¿no? Sí, en la realización. ¿Verdad? En la realización. En vez de que así como... Así, solamente sería en la realización. Quitaríamos la palabra, así como, y solamente dejaríamos en la realización de los siguientes. Sí, entonces, a todos los eventos no, y te las preguntas no. Exactamente. Y aquí, en estos eventos. Y como lo mencioné, es nuestro techo presupuestal. No hay destinado exactamente cuánto es a cada cuestión, pero sí es un techo presupuestal donde tenemos que cubre estos tres eventos. ¿Algún comentario? Yo, yo, regidora, ¿usted lo ha hablado? No. Yo, regidora, este, nada más, fundamental el motivo mi voto, esta vez voy a extener, porque desde el inicio del armado del presupuesto, yo estoy muy de acuerdo en el tema del reconocimiento por año de servicio y por vocación de ofrenda plural, así como los premios a la excelencia, que se pudieran aumentar esos incentivos, que era una celebración, o sea, una fiesta, o la aplicación de los 344 mil pesos para la fiesta de 1.400 invitados, ahí sí no estoy de acuerdo. Yo preferiría invertir ese dinero en el trabajo que está haciendo la directora con la infraestructura de seguridad, ¿no? Yo, nada más, si no, se le debe buscar para... Respecto a su decisión, regidor, este, como lo había comentado con algunos regidores, no hay un insistentivo que alcance o no hay algo que nos, que podamos darles para agradecer todo el esfuerzo del trabajo que lo hace a esto hacemos de acuerdo con su punto de vista desde su decisión nada más que hicimos de esta manera lo que creemos que es la oportunidad donde podemos felicitar y darles un incentivo al mayor cliente si lo hacemos de alguna u otra manera pues no todos podrían ser beneficios pero podría ser un evento, o sea, no la fiesta puede ser un evento solemne algún otro tipo de evento donde se le reconozca a la voz que se ha realizado pero que no se lleve la educación del 100% de ese recurso, bueno, es mi propuesta ¿no? un otro tipo de de... pero los 344 no es para el evento del maestro porque tú digas si, son 200 ah, o sea, por ejemplo, los 244 no pero se llevarán 300 en el mes y 44 no son los eventos, o sea, claro y en realidad, pues, la cantidad de veces se ve grande porque son muchos los maestros que hay en el municipio o sea, son muchas de las escuelas que tenemos gracias a Dios el municipio está creciendo pues son más las necesidades pero lo que se nos va a brindar o sea, es mínimo o sea, invitarlos a una poquita a una cena y a que pues, convivan convivan efectivamente que se sientan a gusto un rato o sea, no es una gran cosa y se va a hacer se va a apoyar con los recursos también que tenemos aquí en el municipio entonces, yo soy de algo rico porque la verdad es que yo lo viví yo lo desayuné lo comí lo desayuné o sea, se les criticó el trabajo a los maestros o sea, hasta su salud se les había afectado mucho el estar casi ahí o sea, todo el día y más de la noche me entiendo un aparato y estar sentado para mí pienso yo que pues sí, es una manera de reconocerlo ¿verdad? su trabajo gracias ¿Algún otro comentario? Sí, no, sí los mil cuatrocientos maestros que son los que aparecen en la lista de invitados estamos hablando nada más de educación básica más de escolar de escolar es la vicentura y hasta los mil cuatrocientos maestros ¿Algún otro comentario? ¿Qué hay maestros que van a secundar y van a marcar en la red para donde pudiera, o sea es importante ¿verdad? pero sí, es por la educación básica es importante recordar que nosotros como área de educación solamente abarcamos lo que es nivel básico lo que es de escolar a secundar si lo vengan bien votar por este punto y quien esté de acuerdo por favor levantará muy bien de acuerdo punto número uno punto número cinco solicito un portefe la directora de educación María Alfus Helena Flores rendería para que se otorgue apoyo el producto para otras o el de algunos planteles educativos Gracias Como ya lo vimos en nuestro recado de operación que aprobamos el día 15 de febrero donde nuestro objetivo principal es apoyar al área educativa apoyar las escuelas También es algo importante recordar que solamente como área de educación nada más nos compete en lo que es el mantenimiento de muchas escuelas Se mencionó que en nuestro recado de operación solamente podemos apoyar de dos maneras diferentes una que sea con mano de obra u otra con batería En este caso la maestra la directora Lucena Florez está solicitando el apoyo para seis escuelas Estas seis escuelas que ustedes pueden observar en el oficio ya han sido evaluadas y ya tienen un diagnóstico por parte de un ingeniero que está a cargo del área de educación donde ya se corroboró las necesidades que presentan de las escuelas y el porqué de las obras que les están solicitando La cantidad solicitada la pueden observar de su mano derecha Si recordamos también en nuestra operación tenemos un porcentaje para apoyar estas cuestiones Si nosotros vamos a apoyar en material solamente tenemos entre 25 al 75% Dichas cantidades que nosotros podemos observar aquí ya están adecuadas al porcentaje que podemos cubrir con dichas reglas de operación y viene siendo el top máximo del 75% ¿Alguien comentario? Nada más en cuanto a la reacción del punto para que quede bien Bueno, mi punto de vista es solicitó por parte la directora de educación María Elena María Lucia Elena Flores para que se toque apoyo económico para las obras para el mantenimiento para el mantenimiento de las clases educativas mencionadas en el oficio y por la cantidad solicitada porque ya ella está pidiendo la cantidad y ese 75% entonces nada más es aprobar esas cantidades porque en su oficio no dice ¿Algún otro comentario? Muy bien Pues si lo den a bien aprobar este punto como lo mencionó el presidente Gerardo que es solamente el apoyo económico para el mantenimiento de las planteles educativos cubriendo con las reglas de operación que marcan hasta un 75% Por favor de preguntarse Gracias Seguimos con los siguientes puntos ¿Se acuerdan? En el segundo punto varios Muy bien En puntos varios tenemos un punto Si recordamos en la comisión pasada este se dio un punto sobre el apoyo de un chico a preparatoria de parte del CCT Del área de cultura nos están solicitando el apoyo de este chico que va a participar a un concurso de ajedrez contamos ya con la documentación que se solicitó en aquella sesión para disfrutar el evento La solicitud de parte de este chico es brindarle el 10% de lo que requiere de sus gastos para tanto viáticos inscripción entre otras cuestiones se aprobaría el 10% que más o menos cubre con lo que es la inscripción al concurso ¿Gusta regalar muestras? Sí Este joven es estudiante de la preparatoria de la chica Cecilia es campeón de estatal de ajedrez y va a representar al estado a Chihuahua para eso es un chico de la obra ¿Más a qué vías? Está el día en la regal Listo ¿Algún otro comentario? Sí A mí en favor levantar su mano para aprobar este ¿Algún otro puntuario? Muy bien Si no hay otro puntuario seguimos el siguiente puntuador Siguiente punto y clasura Muy bien Siguiente las 4.42 de la tarde estamos concluyendo la sesión número 10 de la Comisión de Cultura de Educación de Innovación Ciencia y Tecnología Muchas gracias que pasamos a todos